¿Cómo están Nacho y Anitta? Como se darán cuenta, estamos acá desde este lugar hermoso para compartir recetas saludables con ustedes. Estamos arrancando una nueva temporada de bienestar y realmente es un gusto poder encontrarme con ustedes. El día de hoy vamos a estar viendo recetas que son justamente para nuestra salud, para tener una vida saludable. ¡Qué gusto estar con ustedes! Como ven, la receta del día de hoy son pocos ingredientes, pero muy importantes. Importantes para cada persona que desea tener una vida saludable. ¿Qué receta vamos a ver en este día? Un asado o un pastel de lentejas. Ustedes saben que las lentejas son conocidas por su valor nutricional. Nadie puede dudar que una persona que come lentejas realmente está buscando tener una vida saludable. Por eso elegimos esta receta para el día de hoy. Vamos a ir directamente porque son pocos pasos, pero hay que prestar atención y tomar nota de los ingredientes y vamos a ir directamente a la receta. Como les mencioné, la vedette del día de hoy, lentejas. ¿Saben que las lentejas son conocidas, o se las llama, la carne de los pobres? ¿Por qué carne de los pobres? Justamente por su valor nutricional. Puede ser un buen alimento para reemplazar la carne para aquellas personas que deseen justamente bajar el consumo de carnes. Ustedes saben que hoy en día los animales están sufriendo enfermedades, la carne nos aporta colesterol, va a dañar nuestra salud, nuestras arterias. ¿Y por qué no empezar a comer alimentos que van a potenciar nuestra salud? ¿De qué manera? Bueno, hay personas que no les gustan mucho las lentejas y ven el guiso de lentejas y ya no les gusta mucho, así que hoy lo vamos a ver de una manera distinta. Colocamos en la procesadora las lentejas. Las lentejas ya están cocidas, ¿bien? Le vamos a agregar cebolla. Por acá tengo avena, avena arrollada, que está cruda, seca, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es hidratarla con un poco de agua. Si es agua caliente, mucho mejor. Vamos a dejar ahí un ratito que se hidrate. Mezclamos. Y mientras vamos a ir procesando justamente nuestras lentejas. Vamos a correr esto por acá. Así aprolijamos. ¿Ven que son muy pocos ingredientes? Tenemos lentejas, cebolla, agregamos un poco de sal. Y vamos a procesar con aceite. Tengo acá un aceite de girasol. O de maíz. Tiene que ser un aceite neutro. Ahí está. Esto lo corremos. ¿Vieron que es muy fácil realmente? Y procesamos. Depende de quiénes van a ser los comensales. Si son nenes chiquitos, por ahí que no les gusta la textura de la lenteja, les recomiendo que lo procesen muy bien hasta que quede un puré. Si les gustan las lentejas, o gente más grande y no tienen problema con esto, entonces las vamos a dejar un poco más enteras. Pero esto es a gusto de cada uno. No saben lo sabroso que queda esto. Tenemos las lentejas procesadas junto con la cebolla. Tienen que probarlo. Ya les voy diciendo, Ana, ponete las pilas a probar esta receta. Porque realmente es tan fácil y son tan pocos ingredientes que parecería que es una receta que queda con poco sabor. Sin embargo, se van a sorprender cuando la prueben. Así que hay que probarla. Agregamos la avena, que ya la tenemos hidratada con el agua, y volvemos a procesar. Última procesada. Y ya estamos. ¿Vieron cómo cambia el color justamente de la preparación? Porque las lentejas se trituran. Como ya tiene aceite, en la preparación no hace falta que aceitemos la asadera. Así que tenemos una asadera que sea apta para cocinar en el horno. Y vamos a colocar toda nuestra preparación de lentejas. Nuestro asado, nuestro pastel de lentejas. La avena que agregamos hace justamente un complemento proteínico con las proteínas que tienen las lentejas. Y queda de un valor nutritivo similar y mejor a si estuviéramos consumiendo carne. Así que imagínense esta receta económica, fácil de preparar. Uno puede tener adelantadas ya las lentejas hervidas y es mucho más rápido todavía. Así que colocamos esto y vamos a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo de horno necesitamos para esta receta? Simplemente unos 20 minutos, un horno fuerte para que quede bien dorado. Van a ver que es como si fuera un soufflé, se va a levantar un poco y después cuando lo apagamos va a volver a aplanarse. Si gustan, también se pueden agregar algunas semillas por encima y ya está lista la receta. Vamos a llevar esto al horno y vamos a traer el plato terminado para justamente poder compartirlo con ustedes. Pero antes, tomen nota y papel que vamos a anotar los ingredientes. Los ingredientes que utilizamos para preparar este asado de lentejas fueron los siguientes. 4 tazas de lentejas previamente cocidas, 1 cebolla grande, cruda, 1 tercio de taza de aceite de girasol, 1 taza de avena, sal marina a gusto, agua caliente, media taza. Acá estamos con el plato terminado. Supongo que han podido tomar nota de los ingredientes porque realmente son muy poquitos. son pocos ingredientes, mucho sabor y muy fácil esta receta. Así que realmente es un reto que la pongan en práctica y que la prueben no solamente para ustedes sino también para compartir. Ana y Nacho, esto es todo por el momento. Volvemos a estudios y espero para la próxima tener a alguno de ustedes por este lado. Que estén muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!